¿Qué pasa, felinas? Y bueno, pues sin más, voy a ir rápido. Se me borró el tercer episodio, por cierto, estoy como un poquito brilloso, que bueno, ya se oscurecerá el día. Se me borró el tercer episodio, así que, pues, no va a haber reacción a la cinemática inicial, pero bueno, pues vamos a darle desde donde nos quedamos. Son estos tres episodios y se acaba el episodio, ¿vale? O sea, luego habría otro episodio más. No sé qué he dicho, vamos, o sea, ya veréis. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No podemos permitir que él obtenga esa emerald! ¡El tornado va a parar, Sonic! ¡Fir! ¡Hey, Tails! ¡Esta área está protegida por arma! ¡Se acerco, amigo! ¡Gun está detrás de nosotros! ¡Esta área está protegida! Cagando Guay Yo no me acuerdo ni como se manejaba el pass Vale Oh, esta pantalla encima me gustaba Era difícil y me gustaba No me escucho Ay, ahora me escucho un poco más yo Dale Dale Sonic, dale Sonic Vale Que de gratis Hola mis felinos y felinas Bienvenidos Esta pantalla me gusta Pero era difícil, era complicada Ay, Dios mío, de verdad Que bueno Me ha hecho gracia, de verdad Vale, vamos para allá Vale Vamos para aquí Era aquí, ¿no? Sí, aquí, aquí, aquí No tengo anillos, ¿no? ¿Y ahora? Vale Necesito un anillo O sea, jode con los anillos Mira, ahí estaba el coleccionable Uh, casi me mato No veo No veo Pero me gusta Y me gusta Y no veo Yuhuuu Mierda 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 Aquí, ¿no? No me acuerdo cuál era el botón de... Yuhuuu Vaya Un anillo No me jodas, hombre Atravesa la pared No vale eso, ¿eh? Eso es tongo, ¿eh? Eso es tongo, amigo Eso es tongo Corre Vale Paramos un poquito No, no me acuerdo cuál era el botón de agarrar las... Las estas Las anillas Estas Te jodes ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh, compadre? Quieto Quieto, pero Hombre, a ver No veo Quiero anillo Quiero anillo Ahí Un poquito oscuro, ¿eh? Pero bueno Bueno, la anterior me acuerdo Que yo reiniciaba Y me mataba Por una zona asquerosa De mierda Que ya la veréis Súper asquerosa De verdad ¡Oh, oh! O sea, no se la vio venir, ¿eh? Oh, ya me acuerdo de esto Que venías por aquí Hacías este salto raro Y mira Esto Ha quitado el escudo Corre, Sani Buena música, ¿eh? La música es de 10 Este juego, ¿eh? Casi No me muevo No me muevo ¡Uuuh! Hostia, no me acuerdo ¡Cuál es el botón, tío! Ya está Quieto ¿Cuál es el botón? Usa el... No me acuerdo cuál es Vale, el triángulo ¡Uuh! Vale Corremos ¡No se ve una mierda! No me he muerto Yo creo que porque Dios no ha querido Y no me he muerto Porque Dios no ha querido Porque si no Me llevo a morir ¡Oh, Dios! Menos mal Menos mal ¿Qué está abriendo? ¡Qué desgraciado! ¡Qué desgracia humana De bicho! Vale ¿Qué narices Ha pasado ahí? Mira ¡Yepa! ¿Qué me paró? Aquí, ¿no? Sí ¿Qué? Hombre, a ver ¡No! Eso, eso Eso no me ha gustado Eso Eso ha sido Eso ha sido Eso ha sido De tramposo Ha sido de tramposo Podría haberme pasado La zona ya Voy a ir bien Voy a ir bien Quieto Buah, espérate Me acuerdo Me acuerdo del siguiente episodio La siguiente parte Hay cortecitos Vale, a ver si me explico Hay cortecitos Porque no No puedo pillar bien La O sea, no puedo hacer continuos Directamente Sería empezar desde cero Y no me apetece Empezar desde cero Así que Vamos a ver Bien Tengo que encontrar Aquí Unas palancas Y me ha matado Y me ha matado Y me ha matado El bicho de mierda Pues espérate Que esto Esto no es lo difícil Lo difícil es el salto De mierda Que luego hay que dar Ya veréis Un salto de mierda Súper asqueroso Vale, tengo que encontrar Un interruptor Para esto ¿Vale? Y esas plataformas También ayudan Buah, ya veréis El salto que habrá que dar Creo que estaba Por aquí el botón No me acuerdo En qué lado Pero había un botón Por aquí Ya está La cagamos Ahora sube Bueno, menos mal Y otro saltito Es que ¿Dónde estará el botón? Ya no me acuerdo Dónde está el botón Voy a tirarme Porque me da la sensación De que estoy dando Una vuelta Muy a lo tonto ¿Lo veis? Con una vuelta Muy a lo tonto ¿Verdad? Sí Y no sé dónde está El puto botón Buah, es que Esta es una liada De la pantalla Es una liada Es una liada De la pantalla Aquí te dicen Hay un interruptor oculto Pero aquí debes bloquear Esta caja Usa un pisotón Joder Claro, es que necesito El botón Para este En concreto Para este Y luego es ir subiendo Poco a poco Pero beta Es que no me acuerdo Dónde está Me acuerdo Que en su momento Lo encontré De chorra Pero claro Ahora Búscalo ¿Sabes? Igual estaba en el agua Y no me acuerdo ¿Aquí? Era esto ¡Oh, Dios! Menos mal Lo encontró rápido Vale, ahora hay que subir Bueno, ya me quito esto Que total Vale Tarararán Tarararán Tirirarán Tirirarán Cuidado No nos caigamos Perfecto Y ahora Jomikata Aquí todo el rato Y casi No llego Perfecto Vale, por aquí No me acuerdo Si era por ahí O por aquí ¿Y esto? ¡Dios! Que no me acuerdo De nada Dejadme No os quiero matar Quiero vivir Quiero pasarme esta zona Que es muy asquerosa Que luego hay un salto Infernal Asqueroso No, este no es el salto Es más adelante El salto de mierda Mira, hay que subir todavía Hay que subir más arriba Bueno Hello Esto es lento No te vayas No sé si Ah, vale Joder, Nacho Ay Al mando Porque me ha asustado De todo Vale ¿Y ahora? Ojo Espera Que cabrón No Que, que Que putada Más gorda ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Hijo de No lo vuelvo a usar No lo vuelvo a usar Porque Tela No Paso Pero paso De diamante A ver Vale Vale Bien Esto es lo que Tengo que haber pasado No No vendrá ahora El salto Ese Hiper Mega Calculator ¿No? Porque me da que sí Viene el salto Hiper Mega Calculator Sí 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 Es aquí Es esta Es esta zona La que odio Esta de aquí Precisamente esta Porque ahora se van a abrir Para afuera ¿Veis eso? Pues se tiene que abrir Tienes que calcular Exactamente bien Como se desincronice todo No lo haces Y me acuerdo Que cuando hice El vídeo Me pasé aquí Un buen rato No más Claro Ahora sale ese Menos mal Qué cabrón Menos mal Ya está Sonic Y ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A izquierda? No me acuerdo Que no sé ¿Para dónde voy? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué cojones hago yo aquí? ¿Hola? ¡Sí! 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 Vale Última pantallita Y las cinemáticas ¿Vale? Las ruines ancianas Están dentro de este árbol? Hm Eso me recuerda algo ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? ¿Es que? ¿Qué está sucediendo? Vale Es verdad, el agua Es verdad, es verdad Que tengo que ir a toda hostia Se me había olvidado Hay que ir a toda hostia Hombre, a ver Tengo que ir a toda hostia Pero si no me dais anillos Mira, gracias No sé si he cogido algo, eh Vale Corre Parece caos, ¿verdad? No, izquierda ¡Eh! Como la cuerda de la izquierda Vale Culpa mía Salté Salté cuando no había que saltar Culpa mía Salté cuando no tenía que saltar Ahora, ahora te lo pones Una pena Porque hubiera quedado guapo Y decía ¡Ay, izquierda! Mierda Vale Vamos por aquí Vale No llegaba Buah, como se ha Medio parado, eh Todo, eh Se ha reintegrado todo el juego Requiere Requiere algo de potencia El jueguito De los cojones, eh Ojo, cuidado ahí ¡No me ha dado a pillar! Igual sí Hombre, a ver No me ha tocado, eh No me ha tocado, eh Me ha hecho gracia Porque no me ha tocado El agua Ni la piedra Vale Esto me da Poder, bro O sea, esto me da Para correr, eh Cosa que no me fijara otra vez Corre 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 Izquierda Derecha No lo sé Dentro Ahí está Una vez Bastante easy Os dejo la cinemática final Y terminamos vídeo Adiós El cháos Deja ¡Oh! ¡It's so bright! ¡Hanj, we have our electronic! ¡Hales! ¡Hales! ¡Hales!